Luz es muy bonita, ese lindo vestido y esa linda cinturita Que tu sabes que yo amaba, yo tenia tiempo sin verte Quieres ver si me hablabas pero me volví impaciente Al ver que no me notabas yo me paré a saludarte Me seguías dando la espalda pues estabas con el otro Y mejor no di que nada, no sabía que tenías hombre Por el momento ocupada me llené yo de tristeza Me quedé yo con las ganas Pero yo se que me amas, se te nota en la cara Que me quieres como yo, no te preocupes tú de nada Se que tengo la razón y en la forma que te trata Conmigo estarás mejor Cuando yo te conocí, te veías hermosa Te robaste el corazón, tenías todas las cosas que buscaba para mí Y esa linda boca, esos bellos labios que la neta me provocan Quisiera besarlos pero ya no estás aquí Escuché yo por las calles, no quieres saber de mí Dices que yo te fallé y que no eras feliz Y sé que no irás muy lejos, vas a regresar a mí Porque yo sé que me amas, se te nota en la cara Que me quieres como yo, no te preocupes tú de nada Sé que tengo la razón y en la forma que te trata Ya conmigo estarás mejor Sí No te preocupes tú de nada